Bueno, ¿qué hubo pues mi gente? Yo soy Rize, que en el videíto del día de hoy, pues bueno, vamos a traerles la parte de la review del pack de texturas de Tree of Gold o Árbol de Oro, ¿no? Bien, lo primero es que bueno, vamos a atribuirle los derechos a esta persona, al creador, mirando pues los recursos del Marketplace y el nombre del mismo, ¿no? Ya sabemos, dice The Padeway Studios, entonces pues bueno, es un pack de texturas que cuesta 830 minicoins, en mi país 15 mil pesos, ¿no? Bien, ya el pack de texturas está activado, tenemos ciertas fotos aquí que bueno, denme un momento por favor Bien, ya estamos, esto como les decía, tiene unas fotos bastante sencillas, bastante bonitas, así que bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal se ve y cuál es la diferencia Y pues dar nuestro punto de vista, ¿no? Bien, de momento la interfaz bastante oscura, se ve un poco opaca, siendo sinceros Pero bueno, vamos a ver ya qué más nos dice el juego, ¿no? Bien, vamos a empezar con esta primera parte que sería pues referente al tema de las Ups, me equivoqué aquí en el nombre, pero sería el de bloques unitarios, ¿no? Bien, mi gente Vamos a entrar y vamos a ver, pues ya saben, siempre aparecemos acá en el farito y de momento tenemos nuestro tridente en mano Que bueno, se ve bastante sencillo, ¿no? Y también vemos el color del faro muy saturado, o sea, vemos esto demasiado loco Lo vemos demasiado brillante, pero me gusta demasiado el tipo y la tonalidad de luz que maneja este pack de texturas, ¿no? Está bastante, bastante bonito para ser sinceros Bien, para empezar vamos primero que todo a dormir A dormir Y pues bueno, como es de costumbre empezar con lo que sería la parte de las maderas Donde pues bueno, tenemos bloquecitos básicos y mobs, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar viendo lo que sería la madera de roble Bueno, primero que todo les voy a decir madera de roble, madera de abeto, abedul, jungla, acacia, roble oscuro, las del nether y el manglar, ¿no? Nueva actualización, 1.19, ya saben Bien, continuamos por acá con lo que sería este tipo de madera que sería la de roble Puertas con una circunferencia en la mitad y una línea que las traspasa, ¿no? Una línea pues bueno, que va de lado a lado, ¿no? Bien, por acá estamos viendo pues la trampilla, la escotilla, el cartel, la madera, la puerta, el tronco, la escalera y la losa Ese es el orden de las cosas, acá tenemos tronco sin corteza y tronco con corteza Para que lo vayan viendo pues según ustedes vayan deseando, ¿no? Nuevamente les estoy diciendo una cosa y es que me gusta bastante la tonalidad que tiene este mundo Se ve bastante bonito, así que bueno, está chévere Esto no es que sea piedra, es que así se ve el camino hecho con pala en este par de texturas Y se ve pues bastante bonito, a decir verdad Bien, continuamos Realmente las maderas como que no me terminan de cuadrar, de encajar Por esta línea que parece que tienen aquí en la mitad, parecen como una chocolatina No sé, no me convence, pero bueno, ahí se los dejo a la disposición de ustedes para que opinen La vedul sí tiene un tono bastante distinto La madera tiene un diseño especial que no se ha visto Y me gusta pues por esos lados, ¿no? Bien, vamos a pasar a la madera de jungla que es esta de acá A ver Bien El roble, pues el roble no, el tronco de jungla La escalera y la losa Bien, vamos a la acacia Esta sería acacia A ver, en el blanco, crack Y pues las escaleras y las losas, ¿no? Bien Esto serían los árboles de... De roble oscuro Nuevamente les digo que parecen una chocolatina Sin embargo, esta puerta sí que tiene un diseño particular Y hace que no se vea como una chocolatina Como los demás packs de textura, ¿no? Bien Continuamos Está bastante suave este tipo de madera Está como chocolate No sé, yo si pienso en una chocolatina Por el color y la suavidad que tiene el bloque, ¿no? Bien Continuamos Continuamos Los bloques De momento ya hay una variación aquí entre las dos del nether Esta tiene como una raya en la mitad De una línea Que separa Y este es completamente hueco Bien Vamos a ver Este de acá es como retorcido Como enredado Y este de acá es como En... En líneas más recticas, ¿no? Bien Tiramos por acá Vamos por el otro lado Y pues bueno Hasta ahora las maderas No es que me hayan parecido la mayor... Hermosura del mundo Así que bueno Es bastante normal, ¿no? Sin embargo lo que les digo De la luz y los caminitos Sí hace que se vea bastante, bastante bonito Bien Manglar no le han sacado todavía La actualización de la textura Pero vamos a continuar por acá A ver pues todas las murallas que tenemos, ¿no? Bien Me gusta porque tiene como... Tono como animado, ¿no? Está como que chévere Está bastante bacano Bien Vamos a entrar aquí al... Al huequito de los axolots A ver como luce el agua Y cada uno de ellos, ¿no? Bien Se ven tiernos A decir verdad Me gusta que se vean así tiernos Que se vean llamativos Así que bien, bien, bien Bueno, vamos a salir de acá Y vamos a pasar a ver Lo que serían los bloques De la iluminación, ¿no? Esos serían los bloques de iluminación Vamos a ir pasándolos lentamente Para que ustedes pues puedan juzgar Desde su punto de vista, ¿no? Realmente los tonos grises Que manejan este pack de texturas Son un poco opacos No me terminan de convencer Pero bueno Ahí está el creador De ellos Y fue como mejor le pareció, ¿no? Bien, continuamos Continuamos Las lámparas del nerd No me gustan, a decir verdad Se ven bastante feas Está más o menos Pero bueno No me convence, ¿no? Continuamos por acá Escotilla de hierro Puerta de hierro Puerta de hierro Que está bueno Bastante grande el hueco Que tiene o permite la visión Sin embargo Pues obviamente No vamos a tener La posibilidad De que nuestro tridente Traspase Esta puerta, ¿no? Bueno Continuamos por acá Con los barrotes de hierro Las escaleras Y finalmente Los andamios Bien, ya una vez terminada Esta parte Vamos a empezar Con lo que serían Los mobs Y pues ver Cómo se ven En nuestro pack de texturas Los alleys Como les dije Como son de la nueva actualización No van a tener Una textura incluida Sin embargo Pues los cristales Sí que la tienen Y así es como lucen, ¿no? No me convence Bueno Ahí ya estamos viendo Lo que sería El guarden Actuar contra las vaquitas Vamos a verlo Actuar contra la oveja A ver Vamos a ver Qué hace contra la pequeña oveja Si la mata o no Yo creo que sí la va a matar Tres Dos Uno A ver, a ver Ya, ya, ya Ahí fue Pram Dame, dame Dame, dame A bien, brothers Sería el guarden Los bloques de rana luz El lecho de roca Esta sí es como se ve, ¿no? Bien Vamos a continuar por acá Con la parte de las ranitas ¿No? Con el estanque de ranas Ya estamos viendo por acá Algunas están dentro del estanque Otras están por ahí afuera saltando Y los bloques que tenemos afuera Serían los tres tipos de ranas luz Que pues manejamos, ¿no? Bien Pasando de esta sección Vamos a la parte ya De los mobs particulares Que ya están desde hace tiempo Y que posiblemente ya todos Tengan la La textura En el pack, ¿no? Bien Ositos panda Se los voy a ir mostrando Lentamente Ositos panda Ositos polares Por favor Bien Me miran Gracias Parece nieve A decir verdad Las champivacas Me gustan bastante Los champiñones A decir verdad Se ven chéveres Sin embargo Pronto les traeré La review del pack de texturas Que mejor Es visto Desde mi punto de vista Que sería el de Better default Pero El que es por 64 bits O 32 bits Si no estoy mal El caso es que Ese es muchísimo mejor Tiene diseños Es como un vanilla Pero mejorado El caso es que Este lo estamos presentando Y pues bueno Estamos viendo Detallitos Y me gusta el mundo Como se ve en varios aspectos Sin embargo No en todos Es decir No me termina de convencer ¿No? Bien Vamos a pasar por acá Lo que serían los cerditos A ver si me miran Bueno Bonito Bonito Y pues bueno Si está bien Está medianamente bien Vamos a continuar Con las vaquitas Por acá en esta zona Vamos a verle Las ubres Las ubres Bien Pasamos por acá Nuevamente les vemos la cara Las manchas son particulares Es decir No son las del vanilla normal Si no estoy mal Y acá pasamos a lo que sería La de las ave ¿No? Bien Vamos a ver Lo que sería nuestro canal Esperen un momento Que me atasca el ojo Ya Bien Nuestro canal Bastante sencillo Bastante demasiado Diría yo Vemos por acá la abejita Las alitas son como Un espiral Así que Bueno Se ven hasta bien ¿Saben? No voy a decir que no Bien Por acá pasamos a los gallitos O las gallinas Las chickens Tiramos por acá Los huevos Huevardos Y pasamos a lo que serían Los loritos ¿No? Loritos que bueno Hay uno verde Hay uno verde Brother Nunca había visto uno De este color Y si está bonito Así verdad Está bastante bonito Bien Continuamos por acá Con lo que serían Los murciélagos Tienen diseño Si lo tienen Pero No es Tanto ¿No? Igualmente los murciélagos No es que se les pueda hacer mucho Sin embargo Pues están bonitos Pasamos a los gaticos Que es algo que Mucho les interesa Y este de acá Tiene un color Bastante peculiar Parece Unos elotes Sin manchas Y me gusta Poquito Bastante ¿No? Brother Lo siento Este para que tuviera melena Este pues es el típico Este es Wilson El gato del Rubius Y pues bueno Los demás gatos normales ¿No? Vamos a pasar acá A ver lo que serían Los burritos Burritos que bueno No tienen ni pelo Ni nada Así que Es un diseño Bastante Bastante ¿Cómo se dice? Básico Bien Por acá estamos viendo Nuevamente Parece que estuvieran Como que les falta algo ¿No? O sea no parecen burros Siento que Están demasiado básicos O sea les falta Les falta todavía Bueno por acá estamos viendo Lo que serían las Llamas Llamas Uy Uy Brother Lo siento Como estamos viendo Los corazones se ven De forma distinta A ver Los corazones se ven Como cuadraditos Así que no cuadra La verdad Por acá tenemos Por acá tenemos Los ocelotes Ocelotes Los lobos Claro que sí Vamos a verlos A ver los perritos Y pues bueno Tampoco es nada Del otro mundo A decir verdad Se ve bastante Bastante sencillo Así que vamos a pasar Con los caballos A ver si estos ya Bueno estos ya Parecen un poquitico Mejor Que el burro Porque el burro Es como el caballo Solamente que sin la cola ¿No? La verdad O sea sin la Sin la cresta Que ellos tienen Bueno Bueno a decir verdad Bastante sencillos No del otro mundo Por acá vemos Los caballos esqueleto Y los caballos zombie Los caballos zombie Tienen un ojo rojizo Así que están Diferentes Respecto a los demás Packs de textura Y me gusta Bien los caballos esqueleto Sí son bastante normales Bastante sencillos Así que vamos a pasar Con lo que serían Las Los mobs Del nether ¿No? Este El strider Creo que es que se llama Ay brother Lo siento No Bueno te voy a dejar ahí Brother Está chévere Como te luces Te ves un poquito Preocupado Te ves un poquito Con frío Sí se ve como con frío ¿No? Tiene como pinta De que tiene frío Bien pasamos con el zombie La pepita de oro Que este maneja Vamos a ver El piglin El piglin no El Bueno el cerdo este Del nether Que tiene como ojos de maldad Como que está incendiada En rabia Y vamos a ver el pequeñito A ver Esto si tiene Au A ver si tiene cara Como de rabia O no Si también tiene cara De rabia Bien Vamos a pasar a lo que sería Mirar el ghast Ghast Bien Bastante normal también Ay brother En serio A ver Ghast Está bastante sencillo Al otro mundo Vamos a pasar nuevamente A poner esto de día Para que no se Nos ponga Pues difícil la visión Así que bien Vamos a poner por acá Y vamos a activar El comando Bien Ya vamos a ver acá Lo que sería El blaze Tiene color azul En los ojos Así que no sé Que color va a ser La descarga Que va a lanzar Me confundí un poco Ese color azul Que el tiene Así que bueno No tengo mucho que decir Vamos a tirar por ahí Un tridente A ver donde cae Más tarde Y continuar viendo Por acá Lo que serían Los peces plateados Que bueno Son los que salen En las piedras O en el portal De leyenda Bien Bastante sencillos Vamos a ver Los phantoms Los phantoms Que pena Que son de color morado Así que bueno Vamos a Observarlos Nuevamente Partículas También como un poquito Grises Si no estoy mal Si así es Partículas grises Y tienen un colorcito Morado Que los hace parecer Como dragoncitos O alguna cosa extraña Pero no No impone nada de miedo Ni es algo que uno diga Brother Wow Bueno Continuamos con el Bicho este Con el rinoceronte Nuevamente este parece Un vampiro Se ve asqueroso Se ve muy feo A decir verdad Y vamos a pasar Con estos que También parecen alienígenas ¿No? Se ven un poco extraños Estos caballeros Este sería el evocador Creo No sé cuál de todos Es el evocador Pero bueno Ahí tienen los diseños De los mismos Para que los vean Y los juzguen Desde su punto de vista ¿No brothers? Vamos a tomar un poquito De agua Porque estoy sediento Bien Continuamos por acá Con lo que serían Las brujitas Brujitas Que bueno Tienen los ojos negros Parecen como De salidas De Mortal Kombat Sin decir mentiras Parecen salidas De Mortal Kombat Parece Liu Kang No Esto El maestro de ellos Y vamos a ver Los zombies Esqueleto Que bueno Tienen un Detalle Bastante Bastante Sencillo Bastante maluco Para ser sinceros ¿No? Vamos a pasar a ver Lo que serían Los barquitos Barquitos Agua Y pues La iluminación Dentro de la misma ¿No? Bien Bastante sencillo Vamos a ver Por acá Lo que sería El golem Los aldeanos Y pues bueno El vendedor Errante Vamos a buscarlo Por acá tenemos El generador De vendedor Errante ¿Eso qué es? Generador Errante No sé Que sea Esto Pero primero Vamos a poner Por acá Lo que sería El Ah ya El errante Es el esqueleto Ese que hay por allá Lejos Bien Continuamos Por acá El vendedor Errante Tiene como Como una capucha En su boca No como un tapabocas Bueno Continuamos por acá Con lo que serían Los mobs El bloque de magma A ver como luce la cara Bueno bastante sencillo Un cubo que no tiene Nada de raro El slime La verdad es que Este cubo de magma No me gusta En absoluto El slime Si que tiene Pinta de slime Me gusta un poquitico más Pero como les digo Tampoco es que sea Lo mejor ¿No? Pero bueno Estamos acá Para ver todo eso Por acá estamos viendo El creeper Que de hecho Está bastante Bastante llamativo Eso que tiene ahí No sé que sea No sé realmente que sea Pero bueno Está interesante Por acá tenemos un zombie Bastante maluco A decir verdad Vamos a A decirle brother Hola Señor locutor Bien Continuamos por acá Con lo que sería El esqueleto Nuevamente Esqueleto con cabeza cuadrada Que lo hace ver Bastante bastante sencillo Sin embargo Este tiene una sonrisa En mente Bueno en mente No en físico Y lo que sería El esqueletico De Wither Que este ya tiene Una sonrisa un poco Postiza ¿No? Brother Un poco como que Jijiji Como que te está saludando Brother Este sería el errante A ver Vamos a ponerlo A ver Vamos a ponerlo acá Si efectivamente Es el errante Vamos a matarlo Y ya lo acabamos Bien Vamos a pasar con lo que Serían las arañas Entrar en la Pues Fosa de ellas Y ver su diseño ¿No? Bueno Cuatro ojos Arañas que tienen diseño En cada una de sus paticas Que la hace ver Como si fueran De pelitos No Esto físicamente Que tenga pelitos Porque se ve todo Completamente liso Sin embargo Pues si se ven Las rayitas Que tienen las arañas En las patas ¿No? Bien Vamos a ver Las arañas de cueva Y estas tienen El mismo diseño Exactamente Solamente Que en un color O tono Azulado Y los ojos Los ojos También son los mismos Así que es prácticamente El mismo diseño En diferente color Vamos a ver Las arañas nuevamente Para confirmarlo Ahí Y si efectivamente Es el mismo diseño Pero con distinto Color ¿No? Como están viendo Lo mismo Bien Vamos a ver El guardián Anciano Que lo tenemos Por acá Y pues los ojitos Que no se si se le muevan Pero vamos a cambiar De perspectiva Para que el mismo Nos mire Si así es Se le cambian Los ojos de lado Así que bueno Continuamos con los guardianes Normales Que los tenemos Por acá A ver Vamos a movernos Para que les cambie De perspectiva El ojo Y pues bueno Bastante sencillos ¿No? Acá tendríamos Lo que serían Las vagonetas Vagoneta sencilla Vagoneta con Tolva Vagoneta con Dinamita Y vagoneta Con cofre Falta creo que la del horno Pero bueno No está ahí Bien Pasamos de esta Parte número 1 A la parte número 2 Donde vamos a empezar Con lo que serían Los diseños Del nether ¿No? Nether Que bueno Tenemos acá La obsidiana Llorosa El lecho No creo No creo que Esto es basalto O bueno No tengo sentido Digo No tengo certeza Creo que incluso Alcanzas el lecho De roca Y este de acá Que sería obsidiana ¿No? Vamos a entrar al portal A ver como lo sé Todo desde adentro Y vamos a ver Lo que serían Las partículas Bien Están chéveres Vamos a entrar La pantalla de carga Pues también sencilla Pero no es mala Sin embargo Lo que les digo El color gris En su interfaz Está un poco Como muerto Como que no No me termina de convencer Como que le falta algo ¿No? Bien Los árboles Por otro lado Si se ven Bastante bonitos Se ven bastante Llamativos Así que bueno El piso También se ve bonito Los enredaderas También se ven chéveres Vamos a pasar Aquí a la lava A ver como luce Y vamos a ver Como nos quemamos ¿No? Bien Bueno Nos quemamos Chévere En un tono Que está llamativo Bueno Vamos a ver Lo que serían Estas colinas De lava O llamas Digo Cascadas de lava Que bueno Bonitas Termina siendo Bien Pero el caso Es que no se mueve La lava Así que No parece que Fuera lava Es como simplemente Un bloque sólido ¿No? Entonces no me combina O sea No me combina No No me cuadra Hay algo que no me termina De parecer Llamativo ¿No? Bastante sencillo Vamos a pasar Ahora a ver Lo que serían Los faros Y teniendo en cuenta Que los cristales No tienen Un diseño Distinto Solamente Vamos a pasar A ver Lo que serían Los faros Desde lejos Y tener en cuenta Que pues bueno El tipo de faro Es el mismo El color Es el mismo Bueno Continuamos Con lo que serían Los faros Y los diseños De los mismos Que pena Y el corte O la transición Pero he tenido Que salir un momento Por una llamada ¿Ok? Bien Continuamos Por acá Con lo que serían Los tipos De faro Que solamente Están variando Con el color Y pues la tonalidad De saturación Que maneja el mismo ¿No? Bien Continuamos Tonos sencillos Tonos bonitos Pero no me termina De convencer Bueno pues mi gente Continuamos Con lo que sería La review Del pack De texturas Nuevamente Me hicieron Otra llamada Así que Continuamos Por acá Estamos viendo Lo que sería El barro El barro Y pues este Que ya es más detallado No sé realmente Como se denominen Los bloques Pero bueno Acá los tenemos Y no tienen Ninguna Textura Especifica Pero sí que Se ven muy bien ¿No? Sin necesidad De textura Continuamos Por acá Este es como Que el lodo Creo Estos serían Acá los Skulk Los bloques De Skulk Y todo lo relacionado Así que bueno Vamos a ver Creo que si tienen Un diseño ¿No? Espérenme un momento Que yo quiero Comprobar algo Brother Continuamos por acá Vamos a ponerlo De día Nuevamente Y ya lo hemos Puesto de día ¿No? Entonces pues bueno Miramos acá Lo que serían Estos que son Las partículas Que se esparcen Con la muerte De los mobs Y pues la Bizarra Abismal Reforzada ¿No? Estos de acá Serían los manglares Este de acá Sería su Propágulo Si no estoy mal Y pues bueno Es el único tipo De árbol que hay Pues hay bastantes formas Y en bastantes formas Pero pues bueno Este es el que tenemos Aquí ¿No? Vamos a continuar Con lo que serían Los diseños De las semillas De los árboles El roble En su pequeña forma En su mediana forma Y en su más grande forma ¿No? Vamos a continuar Con el mismo tipo De orden Con los demás árboles Abeto La semilla El abeto pequeño El abeto mediano Y el abeto Pues ya grande ¿No? Así se ve El pasto este Reformado Del mismo Vamos a ver El abedul La semilla Si parece Si se sabe Que es de abedul Vamos a ver El Pues primer árbol El mediano Y el más grande Que la verdad Me gusta bastante La textura Que tiene este árbol ¿No? Vamos a ver Ahora mismo El de jungla Que sería este de acá Este sería Ah no Este no es de jungla Que pena Este de acá Sería de acacia Acacia que bueno No me gusta Siendo sincero Pensé que iba a ser de jungla Por el tipo de madera Pero bueno Ahí ustedes Bro Este es más Creo que es el árbol Que más se asemeja A la verdad A la realidad De ese árbol De ese tronco Pero no me gusta Porque pues bueno El diseño que le tenemos Es distinto En minecraft ¿No? O bueno No me estoy confundiendo La verdad Con otro árbol Creo Bueno continuamos Con el de jungla Ahora sí Este era el de acacia Este es el de jungla El pequeño La verdad Las hojas se ven Bastante malas ¿No? Se ven como feas El mediano Y ya el grande El bien reforzado El bien mamadote El mamalón Bueno vamos a ver Lo que sería El árbol De tronco De roble oscuro Así se ve Su semilla Y así se ve El árbol ¿No? Vamos a ver Los dos tipos De árbol de hongo Que hay El diseño Que tienen los mismos Este se ve Un marrón Parece terracota Es decir verdad Vamos a compararlo De una vez Aunque la terracota Se ve más saturada Para ser sinceros Pero prácticamente Yo diría Que es el mismo diseño ¿No? Bien continuamos Por acá Con lo que serían Los del nether Vamos a ver Esto por acá Está bastante bonito El árbol Se ve bastante bien Ahora continuamos Con el rojo Es un poco gigante El color rojo Que hay Y pues bueno Ahí está Este sería El árbol de lente La fruta de coral Si no estoy mal Así que bueno Terminamos con esta sección Y pasamos a ver Lo que serían Los bloques del nether ¿No? Que los tenemos por acá Que no los habíamos visto Y pues bueno Se los dejo Para que ustedes Los puedan observar Poquito a poquito ¿No? Esto sería El bloque de hueso La inframundita Esto sería Pues el ancla De generación Con sus cuatro stacks Con sus cuatro cargas En pocas palabras Parece como un Super enderman ¿No? A mí me parece Es un super enderman Que llegó a probar Bueno continuamos La magnetita Basalto El dragón Bueno el dragón Tal vez tenga Una pinta interesante El huevo del dragón Y vamos a pasar Ahora mismo Con lo que serían Los bloques decorativos ¿No? Nuevamente les vuelvo a explicar Acá sería esto Alfombra de lana Bloque de lana Polvo de hormigón Y concreto Vamos a verlos Ahora mismo así Y voy a dejar Que los puedan ver Ustedes Desde lejos ¿No? Continuamos Y bien Esta sería la arcilla Vamos a ver Ahora mismo Los tipos de cama Ningún diseño en especial Simplemente Color distinto Y sale del parche ¿No? Bien continuamos Lo que tendríamos Ahora serían Los shulkers La shulker box Pero como les digo La interfaz se ve muy oscura Así que no me gusta Palito de madera O espada de madera Espada de piedra Espada de hierro Espada de oro De diamante Y de netherite Que la verdad es que Se ven muy delgadas ¿No? Parecen como una Frucheta de helado Bien continuamos Por acá Una frucheta de helado Pues según el material Frucheta puede ser De strawberry De banana De no sé De metal Una frucheta de metal Pero esta de acá Sería como de No sé Ahí ustedes Sabrán que fruta es marrón O que pueden asimilar Con el color marrón Bien continuamos Por acá con los shulkers Y más hachas ¿No? Lo mismo Mismo orden Los picos Ahora mismo vienen Los cristales Y las palas Después de las palas Las asadas Las asadas Pues las herramientas De más ¿No? Les voy a ir mostrando Ahí poquito a poquito Las mesas de trabajo Esperen Esto así Uy 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 Bueno Continuamos Por acá Bien bonito Sencillo Continuamos por acá Con lo que serían Las macetas Macetas sencillas Macetas bonitas Y la verdad es que se ven Bastante chéveres Con estas macetas Así que aguanta Hacer un jardín Brothers Por acá tenemos Lo que sería El girasol La planta forma El bambú Y las raíces Los dos árboles Que se encuentran En las luchescapes Y por acá tenemos La espora ¿No? Por acá tenemos Las frutas Y pues Estos que serían Los espeleotemas ¿No? Continuamos ahora mismo Con lo que serían Los corales Los vamos a ir pasando Ahí poquito a poquito Y arriba está su versión Pues muerta ¿No? Nuevamente lo mismo Ahora mismo El bloque de coral La esponja mojada La esponja seca El toca discos El bloque de nota El bloque de ender El cofre de ender Que pena Se pone como azulita La pantalla ¿Si están viendo? Bien El cofre normal Se pone también azulita La pantalla Nuevamente Azulita la pantalla El caldero El atril La mesa de encantamientos Pues Cositas que pueden ser recipientes De otras cosas Así que bien El yunque roto El yunque medio roto Y pues El yunque en completo En muy buen estado ¿No? El horno Vamos a ver ahora mismo Las terracotas Que las vamos a ir pasando Pasito Despacito Y continuo ¿No? Bien Por acá vamos Bien Avanzamos Y hasta acá ¿No? Bien Vamos a ver ahora mismo Lo que serían los minerales Los minerales en las cuevas No tan profundas Y los minerales En las cuevas Profundas ¿No? Bien Vamos a verlos así Y luego pasaríamos A ver lo que serían Las pinturas Y como lucen ¿No? Bueno No me gustan tanto los minerales Para ser sincero Y por acá tenemos El fardo de no Vamos a ver ahora mismo Lo que serían las pinturas Vamos a verlas así Un momento Para que ustedes Las puedan observar Y puedan decir Si brother Me gusta o no brother No me gusta En lo absoluto Bueno Este está chévere ¿No? Está como llamativo El de las herramientas Y este Bueno Continuamos por acá Con lo que serían Más bloquecitos Esperen No pasemos por encima Del portal Porque puede que Nos teletransportemos ¿No? Bien Continuamos con los soportes Para armaduras Las elitros El casco de tortuga El cuerno Armadura de cuero Armadura de malla Armadura de hierro Que bueno Está chévere Está bonita Parece de soldado romano La armadura de oro Bro La armadura de diamante Pues no me gusta Como se ve Para ser sinceros Está como maluca Y la de netherite Si que tiene pinta Como del desierto ¿No? Está como bonita Está como llamativa Vamos a ver ahora mismo Las armaduras de los caballos La de diamante La de oro La de hierro Y la de cuero Bien Continuamos Bloques Vamos a ver los bloques Ahora mismo Pues todos Hacían líneas Y van a ser pues Los que ustedes Irán viendo ¿No? Estos serían como Los del nether Como tipos de piedra O adoquín O ladrillos O cositas así ¿No? La arenisca La arenisca naranja El granito La diorita La andesita Ladrillos Los de las ciudades Del end Los del templo marino Los de los bastiones El cuarzo ¿Cómo es que se llama este? ¿Cómo se llama? Amatista Bloque de amatista Y las amatistas Vamos a ver acá La atoa volcánica Y este de acá Que no recuerdo ¿Cómo se llama? Bien Continuamos Estos sí son bloques de cuarzo Que ustedes podrán ir viendo Para que los tengan ahí presentes Por acá tendríamos Lo que serían La pizarra abismal ¿No? Nuevamente Bronces Bloques de bronce Y por acá tendríamos Bloque de carbón Bloque de algas secas Bloque de colmena Bloque de slime Y bloque de miel ¿No? Vamos a continuar ahora mismo Con lo que sería La esmeralda Esperen La esmeralda El cobre Si no estoy mal El oro El oro se ve bonito El lápiz lazuli El diamante El hierro Y ahora mismo vamos a ver Pues la versión de los minerales Pero en versión Recién sacada de cuevas En plan el oro bruto El hierro bruto Y el cobre bruto ¿No? Bien Continuamos Hierro bruto Cobre bruto Y oro bruto Continuamos por acá Con lo que sería la nederita Que bueno Tiene un aspecto bastante bonito Así que bueno mi gente No siendo más Vamos a ingresar A lo que sería El end Y pues ver Como se ve todo Allá adentro ¿No? Entonces pues vamos a entrar Y volvemos Bien Continuamos Por acá El dragoncito Del ender Bloque sencillo Sin embargo Están bonitos Vamos a continuar Vamos a salir Y ver como lucen Los endermans Porque no los hemos visto A ver si los ojos son naranjas Efectivamente los ojos son naranjas Y no imponen nada De decir verdad Tanto Bueno si imponen un poquito más de miedo Que en la versión normal Así que Un puntico ahí Bueno ¿No? La obsidiana Que parece No sé Negro Y esto si me gusta El tipo de color que maneja este Este portal Si me gusta Parece como el señor de los anillos Y estamos viendo El diseño La animación del dragón ¿No? Al conectar con el mismo Con unas líneas Bien Vamos a explotarlo Explosión sencilla Nada del otro mundo Continuamos Vamos a ver Lo que sería La generación del dragón Y ya Acabar con lo que sería Esta presentación ¿No? Bien Vamos a verlo por acá Esperar a que llegue 3 2 1 Y Uy en la cabeza Se lo di papá Continuamos por acá Dragoncito bastante sencillo Y pues bueno Vamos a intentar alcanzarlo Uy Vamos a intentar alcanzarlo Para que Lo puedan ver en vuelo ¿No? Bien 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 Las alas desde la parte de arriba Naranja Así se ve el dragón Y pues bueno Mi gente No siendo más Yo por aquí Les vengo a dejar el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.